Este debate es un debate necesario para la República. Para poder llevarlo a cabo, se deben tener condiciones de civilidad democrática en este Parlamento. En la ausencia de una conducción pacífica y democrática, ante la presencia de violencia verbal, insultos y violencia física, nos retiramos de este salón de sesiones en protesta por la manera en que no aceptan debatir un tema importante para la República.